Igual mencionar a Radio Mojarra por estar aquí con nosotros y apoyar con ese donativo de mil dólares para que este evento fuera todavía muy, pero muy más significativo. En el nombre sea de Dios. Ya está en este momento por ahí el equipo de Ignacio Rivera Hernández. Se mueve un metro. Cuidado con los niños y las niñas, por favor, la misma recomendación para no ocasionar algún accidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si no también ya les mando llamar aparte de las ayunas aparte melas qué vendió se doy a helados a cómo son 15 15 20 bueno a ver prepárenme unos 20 surtido de los chiquitos vamos a regalárselos a la gente para comprarle algo al señor que me ayudes primero 20 niños que llegan te hacemos el anuncio o sería entonces de 20 a 15 con 300 o dm este 45 bueno aquí se lo pongo aquí le pongo 500 pesos voy a comprar los 500 pesos de helados para regalarlos porque vi que no ha vendido mucho aquí se va a poner aquí le voy a dar el dinero aquí es un billete de 500 ahorita les hablo a la gente déjenle hablo a la gente miriam el muchacho ramón es un amigo de nosotros nos está donando la parabólica para que hagamos una sopriña a ver qué hace ah de del gamplín sí es que hay un concepto nuevo de turismo muy bonito interactivo y ese podría ser como un techo de algo con algunos carrizos déjenme pues llevo unas tortas espérenme tantito miriam ayúdan véntelo ayúdenme tantito jose miguel jose miguel tráete las tortas dile a la muchacha que las tortas para los muchachos a la muchacha chinita que te dé las tortas 10 tortas para los estas que están en la cajita dame la cajita y ahorita te la traigo de regreso aquí están afuera tráetela aquí regresaron ahí dáselas les vamos a una torta que se las habían preparado agarren una se las habían preparado este a ver miriam ayúdame con esto porfa cuantos deben de ser 35 45 45 45 ahí a la mesita ponlos en la mesa de los regalos vénganse para acá metan el carrito para acá para más rápido los dejamos meter para que los pongan acá en la mesa traigan para que no estemos acá vénganse para acá con permiso y aquí los van a poner aparece dos de bastos por favor y no la van a volver a rifar dos de bastos que tiene dos de bastos porque si no otra vez la van a rifar entonces dos de bastos a la una dos de bastos a las dos dos de bastos a las tres a miriam dale yo ya comina dos de bastos yo tiene dos de bastos para no quieres una torta miriam dos de bastos tú viste una tortita dos de bastos torta dos ah esta es torta sí dos ajá sí dos de bastos dos uno dos dos de bastos dos 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 de bastos ¿quién tiene dos de bastos? de cuarenta y si no me la quedo sí ok vamos a contar a las de tres dos de bastos a la una a las dos dos de bastos a las dos dos de bastos a las tres que te la quede lo sentimos se la quede déjeme hacer un anuncio ok mientras vamos a un anuncio por aquí de Radio Mojarra rápido va a ser uno dos tres cuatro cinco seis siete este voy a hacer un anuncio rápido para los primeros cincuenta niños este señor estaba vendiendo sus helados y no había vendido mucho le dije que le voy a comprar cincuenta helados para cincuenta niños guapos que se formen aquí primero cincuenta fórmense dales uno a los primeros cincuenta niños Miriam o que pasen por acá venga no se avienten no se avienten nada más fórmense los primeros cincuenta ahorita compro más venga fórmense fórmense primero cincuenta niños guapos muchas gracias y niñas guapas bueno aquí el niño les va a dar gracias no ya venga recuerdo que le dieron échale víctor échale papá muy guapo perfecto mientras que se forman los niños para los cincuenta helados ya nos van contando mientras que nos indique si se va a rifar no se va a rifar ya la botella ok nuevamente se va a rifar la botella tiene usted otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad a ver Miriam vamos a ver la rifa ok ¿cuántos helados tiene usted? ¿a cómo a cómo son? de diez deme cincuenta de diez prepárelos Miriam ve y ayuda al señor y que prepare cincuenta de diez cincuenta de diez ¿quién tiene dos de copas a la una? dos de copas dos de copas ¿quién tiene dos de copas? Marisol que se acerque Marisol uno ¿quién viene con sus copas? no pasa de exhibición dos de copas ¿quién tiene dos de copas? dos de copas ¿quién compró una cartita? dos de copas esta botella no se quiere ir yo creo que este dos de copas no compró la de dos de copas no se quiere ir yo creo que nos la vamos a curar con ella con los muchachos de Radio Mojarra voy a hacer otro anuncio otro anuncio vamos acabo de ver otro señor que no está vendiendo muchos helados fórmense otros 50 niños con él el señor que está allá 19 ¿dónde está el otro señor? aquí haz otra fila aquí Miriam o cómo sería la misma ok sigan en esta misma fila vamos a comprar 100 helados para que todos alcancen 100 helados aquí mismo es que los va a preparar para rápido y ahorita ok vamos a ver que nos indiquen 2 2 de copas 2 de copas entonces serían ¿cuántos? 500 pesos ¿cuánto les dije? 2 de copas 1 2 de copas de 10 son 100 50 500 le voy a pagar 2 de copas a la 1 2 de copas le pago de una vez y ella le va a ayudar 12 copas no aparece 12 copas ahí le ayudan Lalo a las 3 ok entonces vamos para la siguiente rifa la siguiente rifa es de una despensa ahí le ayudan a contar para que no le salgan mal las cuentas para beneficio del equipo del fútbol entonces el gran equipo del fútbol vamos a ver este ¿dónde están los radio mojarra aquí le pagamos por adelantado muchas gracias es que te los dé Miriam y así para ir bajando la fila para ir bajando la fila 1 por favor ahorita compramos otros 50 en el otro puesto para rápido y ahorita les compramos más para ayudarles gracias que se pongan por favor de igual manera agradezco al grupo organizador por esperarse mucho para que este evento saliera de la mejor manera y creo que está siendo así como se tenía planeado igual mencionar a radio mojarra por estar aquí con nosotros y apoyar con ese donativo de mil dólares para que este evento fuera todavía muy pero muy más significativo igual al rancho al andén muchas gracias por todo el apoyo y pues al municipio de Tlatuquitepec que también participa en la donación así como mis compañeros gobierno junto con su servidor también vamos a participar en apoyo para la premiación así como a todos los donadores que se sumaron cada uno de ellos mil gracias porque gracias a su apoyo estos eventos se pueden realizar en esta junta auxiliar de Mazatepec el clima está apto para poder observar este majestuoso evento que vamos a ver en estos momentos de aquí en adelante ya pasó un evento que fue el podíamos decirle el infantil pero hoy vamos a empezar ya con el el evento que de verdad todos estamos esperando para poder disfrutar y que cada uno de ustedes se salga contento de este lugar y que sea un estímulo para seguir participando todos porque estos eventos los hemos todos participamos todos y me da gusto que hay gente que viene desde la ciudad que es originaria de aquí de este pueblo de Mazatepec pero que está aquí presente porque se siente honrada honrados por estar aquí presentes en su pueblo observando y siendo testigos de este macro evento muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes y pues bueno damos puerta abierta para que esto inicie de la mejor manera fuerte el aplauso para ustedes y a todos los que participaron en este evento ahora vamos a ver miren estos globos que les voy a mostrar son monumentales voy a ir a platicar con estos chavos aquí tienen ya todo preparado porque cualquier cosa están los chavos de protección civil voy a entrevistar muchachos como están mucho gusto veo que su globo es muy grande la estructura se ve muy pesada por lo tanto el globo tiene que ser muy grande para levantar esa estructura como se llama su equipo familia Medina de Galeana ah yo conozco unos muchachos de ahí que andan por Canadá vinieron hace dos años un año ustedes son famosos por los globos en ese pueblito esto ya le invirtieron mucho tiempo cuánto tiempo tardaron en hacer esto 15 días y saben cuáles son los premios incluso hay mil dólares para que se vean nosotros pusimos mil dólares para engrosar el premio por si quieren ir para el gabacho ya de una vez verdad me llamó la atención yo pensé que era como es alambrón o sea esto y también tiene que ser muy grande para levantar su propio contrapeso esto cuántos kilos será 5 kilos suficiente para estabilizar y suficiente para poderlo elevar como un kilo kilo y medio de mecha ay wey aguas aguas y estos son rollos de papel cera y cuánto tiempo dura más o menos su globo en el aire o sea digamos puede durar todo el día toda la noche no se sabe y empieza ya a descender en algún lugar bueno mucha suerte ojalá y que gane el mejor pero me llamó la atención ya el tamaño ya es sorprendente ahora ya haberlo armado va a ser sorprendente llévese los mil dólares estos dulces ¿quién los manda Lalo? Leonor échale papá dales dales ya se acabaron los otros los que alcancen híjole dale sin miedo Lalo con permiso voy a pasar aquí que el cielo no es azul ay mi amor ay mi amor que es robo dices tú ay mi amor bienvenida maestra que bueno que se encuentran por aquí con nosotros reíste la mochila de la felicidad como no mucho gusto ahorita nos echamos una fría muy buenas tardes a todos ustedes un gusto estar en esta bonita junta auxiliar de Mazatepec agradecer la invitación al comité organizador y desde luego saludar al presidente de esta junta auxiliar al ciudadano urbano y a sus amigos que están también siendo partícipes de este gran evento que pues ya año con año se va volviendo una tradición, una costumbre pero sobre todo este tipo de eventos motiva a la convivencia familiar motiva a la participación y a desarrollar la creatividad de los niños así que felicitarlos por este gran evento pedirle a toda la ciudadanía que siga sumando ya de hoy una servidora junto con la familia y algunos amigos también venimos a sumarnos con algo económicamente a lo mejor es poco pero de verdad es de corazón para seguir incentivando este tipo de actividades échale papá ya llegó el Jere y toda la banda van a ir por ese primer lugar, verdad, primero Dios y si ganaran, si ganaran, ¿qué harías con el dinero? cerveza muy bien, ahorita vamos a ver qué lugar les falta muchachos suerte, suerte y lo más importante es que le hicieron borrachos que eso tiene doble valor tiene más valor, verdad si ellos ganan tienen doble mérito porque lo hicieron en un día y borrachos ya está lo del equipo el mérito es que ¿dónde los acomodaremos? vamos a presenciar esta elevación tomando su cámara tomando su llevo en este cuarto concurso no, los monstruos son los que están diciendo yo de Cantoya Básatecén 2023 ya se imaginarán ya no me lo hicimos por cumplir, pero se reventaron se reventaron ya está en este momento por ahí el equipo de Ignacio Rivera Hernández este globo se pedí en flor de sur de nueve metros viendo estos pliegos están en este momento alistándolo hoy están visitando de Coatzelo ¡ay qué bonito! ¡oh! está bonito el este hasta aquí es una flaude, ¿verdad? porque ya están alistando este globo recuerden que este globo es denominado San Francisco de aquí nos visitan de Coatzelo es el equipo de Efraín bienvenidos, bienvenidos tomando su foto, su video en este cuarto concurso globo de Cantoya Básatecén 2023 ya en este momento terminando de llenar con aire saliente ahora ya está ya está listo vamos, vamos, vamos vamos ahora sí coja de la mesa, papá si quieren tómese, papá pásala 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 no, yo no puedo canales agárrala 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alberto. 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 Gracias. 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 Tráetelo. 20 estrellas. Sí. Sí. Es que también. Es que también. Es que también. Es que también. Maestra. Vamos a hacer una donación. Vamos a regalarles unos dulces. Para que. Vente. Lo dáselos. No. Que van a regalar aquí unos dulces. Que se formen aquí. No. Que se formen todos los niños. Que se formen aquí. O no sé dónde ustedes quieran. Para que les vayan aquí. Niños. Por favor. Fórmense. Porque les van a regalar dulces. Dónde están los niños. A ver. Niños. Fórmense. Aquí. 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 Aquí está Lalo de Mojarra Uber. Aquí está Lalo de Mojarra Uber. Este es el de Maracuyá, ¿verdad? Se ve bastante bien. Este es el de Maracuyá, ¿verdad? Es la fruta de por acá. Porque ya se ganó su despensa esta tarde. Muy bien. Gracias al equipo de el fútbol Mazatepec y al equipo que... Deme este para dar salud a la muchacha. Junior Mazatepec. Se levanten la mano el equipo Junior Mazatepec. A ver, la mano. Arriba los del equipo Junior Mazatepec. Se levanten la mano. Está con Lalo. No, gracias. Voy a tomar una bebida. Adelante, adelante. Gracias. Vamos a hacer otros 10 niños ahí. Son 50 niños. 50, 50. Ya están los niños. Ya 50. También mandamos traer unas bolsas de dulces para dárselos a ellos. También tienen bolsas de dulces para los niños. Tienen dulces para los niños de parte de Mojarra. De Rayo Mojarra. Y ahí estaba por participación y no la vimos. Ya están elevando su parolito. 50 pesitos, quien guste. Bandera, muy buenas tardes. Estamos aquí en Los Globitos. Se acaba de incendiar uno. ¿Se fueron? Sí. Ahorita vienen y ya les mandé llamar. Pero si gusta usted... Sí, apártemelas. Hay unas... ¿Cuántas son? Unas creo que son nueve o algo así. Oiga, apártemelas. Ahorita. ¿Qué vende usted, oiga? ¿Helados? ¿Helados, o sea, cómo son? 15, 20. Limón, fresa, maravillada. ¿Qué dada? ¿Ya más de mitad? 15. 15, 20. 15, 20. Bueno. A ver, prepáreme. Unos 20. Surtido. ¿De los chiquitos? ¿Cuántos los vas a llevar? Vamos a regalárselos a la gente. Para comprarle algo al señor. Para que me ayudes. Primero 20 niños que llegan. Hacemos el anuncio. ¿Cuánto sería entonces de 20? ¿A 15? ¿O 300? 300. O deme, este... 15, 45. Bueno, aquí se lo pongo, ¿eh? Él no ve. No, aquí le pongo 500 pesos. Voy a comprar los 500 pesos de helados. Para regalarlos. Porque vi que no ha vendido mucho. Aquí se los voy a poner. No, aquí le voy a dar el dinero. Aquí es un billete de 500. Tienes que ponerlos así para que los pongamos. Ahorita les hablo a la gente. Déjenle hablo a la gente. Miriam. El muchacho Ramón es un amigo de nosotros. Nos está donando la parabólica para que hagamos una sobrilla. A ver qué haces. Ah, del gambling. Sí. Tiene un concepto nuevo de turismo muy bonito, interactivo. Y ese podría ser como un techo de algo. Sí. Con algunos carrizos. Dejen, pues. Lleva unas tortas. Espérenme tantito. Miriam. Ayúdan. Véntelalo. Ayúdenme tantito. Ayúdenme tantito. José Miguel. José Miguel. Tráete las tortas. Dile a la muchacha que las tortas para los muchachos. A la muchacha chinita. Que te dé las tortas. Diez tortas para los... Estas que están en la cajita. José Miguel. No, no, no. Dame la cajita y ahorita te la traigo de regreso. Aquí están afuera. Tráetela. Aquí regresaron. Ahí dáselas. Les vamos a dar una torta que se las habían preparado. Agarren una. Se las habían preparado. Este, a ver. Miriam, ayúdame con esto, porfa. ¿Cuántos deben de ser? Treinta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ahí a la mesita. Ponlos en la mesa de los regalos. Vénganse para acá. Metan el carrito para acá. Para más rápido, ¿no? Los dejamos meter. Para que los pongan acá en la mesa. Traigan. Para que no estemos a caer. Vénganse para acá. Con permiso. Y aquí los van a poner. Aparece dos de bastos, por favor. Y no la van a volver a rifar. Dos de bastos. ¿Quién tiene dos de bastos? Porque si no, otra vez la van a rifar. Entonces. Dos de bastos a la una. Dos de bastos a las dos. Quieres que los ponga. Dos de bastos a las tres. A Miriam, dale. Yo ya comía una. ¿Vos están dos de bastos? ¿Quién tiene dos de bastos? Para la otra vez. ¿No quieres una torta, Miriam? Dos de bastos. ¿Tú, Victor, una tortita? Dos de bastos. Torta. ¿Eh? Dos. Ah, esto es tonta. Sí. Dos. Ajá. Sí. Ahí sirven los 45, 50, lo que sea. Dos de bastos. Uno. Dos. Dos de bastos. Dos. Dos. Dos de bastos. ¿Quién tiene dos de bastos? Dos de bastos. Sí. Ok, vamos a contar a las de tres. Dos de bastos a la una. A las dos. Dos de bastos a las dos. Dos de bastos a las tres. Que se la quede. Lo sentimos. Se la quede. Déjenme hacer un anuncio. ¿Sí? Ok, mientras vamos a... Un poquito. Un anuncio por aquí de Radio Mojarra. Rápido, va a ser... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este, voy a hacer un anuncio rápido para los primeros 50 niños. Este señor estaba vendiendo sus helados y no había vendido mucho. Le dije, le voy a comprar 50 helados para 50 niños guapos que se formen aquí. Primero 50. Fórmense. Dales uno a los primeros 50 niños, Miriam. O que pasen por acá. Venga. No se avienten, no se avienten nada más. Fórmense. Los primeros 50. Ahorita compro más. Venga. Fórmense. Fórmense. Primero 50 niños guapos. Muchas gracias. Y niñas guapas. Bueno. Aquí el niño les va a dar. A ver, déjame para dar. Gracias. No, ya. Venga. Recuerda que los niños. Échale, Víctor. Échale, papá. Muy guapo. Perfecto. Mientras que se forman los niños para los 50 helados, ya los van contando. Mientras que nos indiquen si se va a rifar, no se va a rifar ya la botella. Ok. Nuevamente se va a rifar la botella. Tiene usted otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. A ver, Miriam. Vamos a ver la rifa. Ok. ¿Cuántos helados tiene usted? Tiene un... ¿A cómo son? ¿Usted tiene un 50 de 10? De 10. Deme 50 de 10. Prepárelos. Dos de copas. Miriam. Dos de copas. Ve y ayuda al señor. Y que prepare 50 de 10. 50 helados de 10. ¿Quién tiene dos de copas a la una? Dos de copas. Dos de copas. ¿Quién tiene dos de copas? Marisol. Que se acerque. Marisol. ¿Uno? ¿Quién entre en el concurso o no? Oh. ¿Quién viene con sus copas? No pasa la exhibición. Dos de copas. ¿Quién tiene dos de copas? Dos de copas. ¿Quién compró una cartita? Dos de copas. Esta botella no se quiere ir. Yo creo que este... Dos de copas. No compró la de dos de copas. No sé quién es. Yo creo que nos la vamos a curar con ella. Con los muchachos de Radio Mojarra. Voy a hacer otro anuncio. ¡Otro anuncio! Vamos. Acabo de ver a otro señor que no está vendiendo muchos helados. Fórmense otros 50 niños con él. ¿El señor que está allá? 19. ¿Dónde está el otro señor? Aquí. ¡Adi! ¿Haz otra fila aquí Miriam o cómo sería? No, porque primero terminen ellos. La misma. Me paso acá y yo se los doy. Ok. Sigan en esta misma fila. Vamos a comprar 100 helados. Para que todos alcancen. 100 helados. Hay que repetir la mitad, ¿no? Que según el poca. Aquí mismo. Es que los va a preparar para rápido. Y ahorita... Ok. Vamos a ver que nos indiquen. Dos. Dos de copas. Dos de copas. Entonces serían cuántos? ¿500 pesos? ¿Cuánto les dije? Dos de copas. Uno, dos de copas. De 10 son 100. Se va a... 50. ¿500? ¿Ya no? Le voy a pagar. Vamos a contar nada más. Dos de copas a la una. Dos de copas a la dos. Le pago de una vez y ella le va a ayudar. Ajá. Dos de copas. No aparece. Dos de copas a las tres. Ok. Entonces vamos para la siguiente rifa. La siguiente rifa es de una despensa. Ahí le ayudan a contar para que no le salgan mal las cuentas. Para beneficio del equipo de fútbol. Entonces, el gran equipo de fútbol. Vamos a ver este... ¿Dónde están los... La tóndola? Radio Mojarra. Sí. Aquí le pagamos por adelantado. Muchas gracias. Es que te los dé Miriam y así para ir bajando la fila. Sí. Para ir bajando la fila. Uno, por favor. Ahorita compramos otros 50 en el otro puesto para rápido. Y ahorita les compramos más. Eso. Para ayudarles. Gracias. El lado. Que se pongan por favor. Mija. Descortado. Para comprar uno y para apoyar. Uno. El primero. A estas personas que vienen a vender. Estos tarrolicos. 50 pesos. Maza perfecta. Ah, ya. Pueblo mágico. Ok, ok. A ver este. Ok, vamos a ver. ¿Cómo estás, Italiano? Este. Este tiene... Es que este tiene... Ah, eso es. Échale, papá. Ok, los girasoles. Este es el carrito. Antito, es lo que nos indica si ya va a ser su elevación de... Ándale. Mojarra Bill. Radio Mojarra. Están presentes. En esta... Gracias, gracias. Por la situación. Ah. En esta elevación de globo. Globo de Castolla. Adrián Villalba. Ok, está bien. Ya la mayoría. Ya, mire, ya nos va. Ya nos la venta del borrach. Esa, ¿sabes qué es cosita? Bájale la perrilla. Es que ya nos... Bájale, ¿sabes? Bájale, ¿sabes? Bájale. Bájale. Es de allá, ¿va? No le des mucho, güey. No, 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 aguanta. Es que él le abre toda la perrilla y queda que se va a ahogar que ya nos tocó la perrilla. Digo, este lo lleva piloto, ¿no? ¿Lo lleva? Va a llevar uno adentro, ¿no? No, aguanta. Eh... 23. 22. 22. 23. en el nombre sea de dios 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 en el nombre y en el nombre y en el nombre sea de dios 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 tun la canastilla parecita se la suelte al momento de elevarse ahí para que no se salga la mecha ostras, tantito y presencial esta elevación de este segundo no lo suelte no lo suelte hay ya verlo soltando para que se infle de la canastilla nada más que le senten tantito para ver si se infle ahora sí ya a ver sentenlo, sentenlo, sentenlo ok, suavecito, suavecito ahora sí con la presa que se escuche bueno, lo otro está viendo que está con la camara viva, viva arriba, si no lo voy a acabar hasta el viernes están viendo que estoy chamarra mira, suavecito ya nos estamos mereciendo para que fuera uno ver muy bien esta elevación de los globos en este momento el equipo de Radio Mojarra el equipo de Daniel y los gente ya está invitándose para la elevación de este globo artesonal hecho por ello bienvenido 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 qué bueno que se dan a este cuarto concurso luego de Canturia para los efectos 93 93 va a ser de aquel lado para que lo hagan para que lo hagan alguna posición de grupo de globo artesanal ok vamos a esperar la elevación ahí está el cámara ahí está bienvenido 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 ya aquí en este cuarto concurso bienvenido y ya está listo este carrito este carrito elevado con los pulos pulos de aquel lado la ven todo ya va va ay pobre porfiria nos viene siguiendo miren acelero y se va porfiria miren le meto pata y ahí viene el chalamucha pobrecilla Beto qué haremos con la porfiria ay pobrecita vente vente acá súbete con Beto con Beto súbete tranquila porfiria tranquila muchachos vamos a dejar a don Ernesto aquí a la combi y ofrece un producto o regala lo ofrezco pero yo te lo lo sé que tiene vende y regala este es chupapanza o qué es para la energía continua ocho horas te va a dar energía con agüita con agüita levanta el estado de ánimo pensé que era para la erección también a poco sí ahí viene la porfiria porfiria sí nos venía correteando el Jackson se quedó viviendo la porfiria vamos al pueblo a dejar a este muchacho y Beto va a comprar un jabón bandera saludos aquí venimos dando el rol venimos a comprar unas cosas aquí vengo con Beto el muchacho de las colmenas cierra la puerta Beto va abierta tu puerta y aquí viene nuestra amiga la porfiria duro duro Beto no cero porfiria se nos pegó y le dimos raite porque venía atrás de nosotros como loca corriendo pensó que le iba a abandonar dijo ya se va no porfiria yo no abandono a mis amigos